Este será el Real Madrid en EA Sports FC24. Buenas a todos, soy Tiktro y hoy os voy a hacer mi predicción de cómo será el Real Madrid en EA Sports FC24, cuáles creo que serán las medias y cuáles creo que serán los jugadores más chetados en este nuevo juego. Antes de nada, te recuerdo que te suscribas al canal y dejes un like, ya que nada más salga la data base del juego, estaremos todos los días con directos y vídeos, analizando todos y cada uno de los jugadores, cuáles serán los más chetados, cuáles serán las mejores plantillas para empezar, etc. Así que si no quieres perderte nada, deja tu sub, deja un like y activa la campanita. También te recuerdo que tengo subido una guía completa donde explico cómo empezar en EA Sports FC24 y reventar a tus amigos en el primer mes de juego para que te vayas preparando. Y obviamente sin dejarte el money en el juego. Dicho todo esto, vamos a empezar con el vídeo. Empezaremos por la portería. En portería creo que hay ninguna duda y tenemos a Thibaut Courtois. Yo creo que este año le van a dejar la media igual, ni subir ni bajar, aunque es una pena la lesión que le deja sin jugar toda la temporada. Dentro de FIFA, como todos los años, estará bastante chetado, aunque también al tener alta la media será bastante, bastante más caro de los porteros normales. Pero al final es un portero que va a tener una buena media y que va a ser alto. Y hasta al final en el FIFA siempre funciona. Ahora pasamos a la defensa. Voy a empezar por el lateral izquierdo, donde obviamente va a poner a Fernand Mendy, ya que creo que dentro del FIFA va a ser lo mejor que hay ahí. Al final, aunque no se haya hecho el mejor año del mundo, es un lateral que todos los años en el FIFA está bastante chetado. Y por mucho que le bajen 1-2 de media, no te digo que vaya a ser igual que el año pasado, pero que yo creo que va a ser el mejor ahí. Su otra opción sería Frank García, que luego lo mencionaré en un apartado de extras al final del vídeo, que yo creo que puede estar bastante bien, pero al final Mendy. Aunque le bajen 1-2 de media, que yo creo que le van a bajar, si mantiene un poco el ritmo y la defensa, va a ser bastante, bastante usable. De centrales, obviamente, tenemos tres opciones, pero yo las dos que creo que van a estar más chetadas en el juego son Rudiger y Militao, que serán los que más ritmo tengan, además de tener una buena altura y una muy buena defensa. Rudiger se mantendrá igual que el año pasado, no creo ni que le suban ni que le bajen. Como mucho le bajarán 1-2, no se va a notar. Y yo creo que a Militao le van a dar un más 1 después de un año que, menos al final que ha dejado unas dudas, yo creo que ha sido bastante bueno. En lateral derecho, lo mires por donde lo mires, no va a estar chetado. Pero bueno, tengo que poner a Carvajal, porque si no va a exponer a Odriozolo o a Cafucas Vázquez. Yo creo que, sin más, a Carvajal le mantendrán la media, no creo que le toque mucho, y será igual de inusable que todos los años. Al final, un lateral que no destaca en ritmo en el FIFA es muy poco usable. Ahora pasamos al medio campo, y aquí los chetados los tengo bastante, bastante claros, la verdad. Para empezar, en el pivote vamos a tener a Chomenique. Este año, para empezar, o sea, no es un beta ni mucho menos, pero ya para empezar estaba bastante bien para el primer mes. Y yo creo que este año, al final, todo el mundo se ha quedado con que al final de temporada ha jugado poquito, pero el nivel que mostró antes de ir al Mundial, y en el mismo Mundial, fue una locura. No creo que le suban tampoco mucho, precisamente, por ese final de temporada, pero yo creo que un más 1 le van a dar. O sea, es un tío que es que se debe que es muy bueno. Sin más, yo creo que su cartador estará bastante bien para empezar para el primer mes, y luego, pues si saca algún hit, puede ser bastante interesante más de cara a futuro. Luego, un poco por delante, tenemos al de todos los años, a Don Federico Valverde. Un tío que todos los años está chetadísimo, que es brutal, pero es que encima este año va a chetarse el tiro, que es casi el único que fallaba. Lo único va a ser un poco tronco, como siempre en cuanto a regatear, pero va a tener muy buen ritmo, va a tener muy buen físico, va a saber tirar muy bien de lejos. Yo creo, hombre, mínimo con los goles asistencias que ha hecho este año, mínimo un más dos le va a caer en la carta. O sea, este tío este año va a ser aún mejor que el año pasado. Eso sí, va a ser meta, pero va a ser caro de narices también. Y a su lado tenemos a Camavinga. Después de llevar dos años haciendo un buen nivel y haberse apiantado de titular, yo creo que le van a subir bastante también. Subirá mucho la defensa al haber jugado de lateral, yo creo. El ritmo lo subirán también sin tampoco exagerar. Le subirán un poco de todo. Yo, hombre, ha pasado a ser una parte muy importante en el Madrid. Y el mínimo, ya sabéis que tampoco ya se vuelve loco con las medias, pero, hombre, mínimo un bastón, yo creo que se lo merece. Y, bueno, o sea, es mucho a venir más o menos. Al final va a ser un tío que no va a ser meta, pero para el primer mes te puede servir. Y luego si saca algún info o alguna carta especial puede ser bastante interesante. Y ahora pasamos por último en el mediocampo con un jugador que actualmente la está rompiendo. Lleva tres goles y una asistencia en dos partidos. Y esto es un nivel muy, muy alto. Hablamos de Jude Mellingham. Después de haber sido fichado por 100 millones, este tío va a padrear muchísimo este año. De media punta es interesante en el FIFA no lo veo para nada. Pero si le suben un más dos de media y lo hacen un poco decente, yo creo que puede ser un box to box bastante interesante. Al final es un tío que va a tener buenas instancias en todo, que va a ser alto. Le van a subir ya, digo, o sea, después del año que se ha hecho y después de ser fichado por el Madrid por 100 millones, la chetada va a ser importante. Así que yo creo que este sí que va a ser bastante usado este año. Claro, la cosa también va a ver dónde se va el precio, esa es otra. Y pasamos a la delantera, donde está prácticamente lo más importante del equipo. Vamos a empezar, pues por el obvio, por Vinicius Jr. Es un tío que este año ha hecho una burlada de goles y asistencias. Mínimo un más uno o más dos va a subir, va a tener sus cinco de esquís. Muchos ritmos, muchos regates. Este año no le van a chetar el tiro, pero le van a subir bastante. Debido justamente a todos esos goles que ha hecho este año. Sin más, no tengo mucho que hablar de Vinicius, o sea... Todos los años que está chetadísimo, creo que tampoco hay que comentar. Y a su lado tenemos, como no, al mejor delantero español actualmente, Don José Lu... Vale, no, José Lu no va aquí. A su lado tenemos a Rodrigo Góez, que también ha hecho un año muy completo. Siempre parece que como que destaca menos que Vinicius, que como que hace menos. Pero a mí la verdad que es un chaval que me gusta muchísimo como juega. No creo que le echece, no creo que le suba mucho. Como mucho le subirán un más uno, yo creo. Pero yo creo que es un tío que... De extremo no va a servir, de extremo no creo que te da el ritmo suficiente. Pero si tiene más o menos la misma carta que el año pasado, subiendo un poco, para ser delantero... Porque le van a poner posición secundaria delantero casi seguro. Para ser delantero el primer mes, en equipos de Liga Española yo creo que va a estar en todos, literalmente. Así que bueno, con eso nos conformaremos. Y ahora vamos a un apartado de extras donde voy a mencionar un poco jugadores que pueden estar chetados también y no he mencionado. Obviamente, por cierto... A ver, habéis visto que no he mencionado a Kroos, que no he mencionado a Modric. Esto no tiene nada que ver con la vida real. Aquí estoy mencionando jugadores que creo que van a estar chetados en el EA Sports FC 24. O sea que, obviamente, un Kroos con 40 del ritmo no creo que esté chetado. Así que por eso no lo estoy aquí mencionando, ¿vale? No penséis que tal. Y bueno, aquí en los extras voy a añadir, por primero, como ya había dicho, a Frank García. Básicamente va a ser, como mencioné en el vídeo de jugadores que van a estar chetos este año con Valde. Lateral izquierdo con ritmo y con algo de defensa. O sea, ya está. Va a ser un tío que se va a usar bastante en todas las plantillas. Así que tal que necesites un lateral, vas a pillar a Héctor que va a estar baratísimo y va a correr 90. Un poco más que decir de Frank García. Luego este no creo que esté muy, muy, muy chetado, pero yo creo que puede ser usable. Al primer mes, insisto, luego obviamente no. Bueno, pero Brahim Díaz, 5 piernas malas, ha hecho un muy buen año con el Milan llegando a semis de Champions. Yo creo que Brahim si le sube un poco, pues eso, para ser el MCO... Eso sí, para el principio del juego, insisto, esto está más salado al principio. Ya es todo el segundo mes que pinta Brahim en mi plantilla. Pero bueno, yo creo que Brahim puede ser algo usable. Y luego tenemos un jugador que va a ser bastante bueno con todos los años, que es Alaba. Alaba de central es la otra opción junto a Milito y Rudiger. Va a ser rápido, va a defender bien. También va a estar muy bien Alaba, como todos los años. Y bueno, con esto acabamos el vídeo de hoy. Recuerda dejar un like y ponerme por comentarios qué equipos quieres que sea el siguiente que analice y de mi opinión de cara al futuro del juego. Sé que hay muchos nombres, como he dicho antes, como he dicho otros que no he mencionado. Pero recordad que este vídeo está hecho de cara al juego y cuáles son los mejores jugadores para jugar. Así que lo he dicho, coméntame cuál quieres que sea el próximo equipo que analicemos por aquí. Espero que te gustó mucho el vídeo, que dejes un like, que te suscribas y nos vemos mañana con más. ¡Adiós! ¡Adiós!